Hola, ¿qué tal? Soy Belén Funes, soy cineasta dirigido una película que se llama La hija de un ladrón y nada, estoy aquí para recomendaros una película del catálogo de TCM que me gusta mucho, mucho, que se titula Adaptation dirigida por Spike Jonze y que en español se le dio el título El ladrón de orquídeas y bueno, quería recomendarla porque la primera vez que la vi a mí fue una peli que me desconcertó mucho y que me confundió mucho y que con el tiempo que me he convertido en guionista o que me estoy intentando convertir en guionista significa mucho para mí, tiene una energía que me inspira, que me da ganas de seguir escribiendo y que habla precisamente de eso, de lo difícil que es la creación de los argumentos y de las ficciones y de lo delicado que es el material con el que trabajas todo el rato así que nada, espero que la veáis, que os guste y también os animo a que descubráis cuáles son vuestros títulos favoritos en la programación de este mes de TCM